Bueno, pues esta mañana de la costa no podía finalizar sin la alegría, el humor y esa sonrisa, esa sonrisa que siempre nos deja Alejandro Vega. Bienvenido, ¿cómo estás Alejandro? ¡Feliz viernes! Yo muy bien, feliz viernes Raquel, ahora la alegría y la risa, si es por mí, mejor que buscamos. ¿Lo llevamos claro o qué? Vaya, yo confiaba en usted para esto, ¿eh? No, conmigo siempre un pasito para adelante, un pasito para atrás Raquel. Vaya, ¿como en la Macarena o qué? Sí, no, como Carmen Forcadell. Escúchame Raquel, usted por casualidad en su bolso no tiene unos 150.000 euros, por ahí no. Ay, pues no lo llevo, la verdad, es una pena, me lo dejé en casa, en el otro bolso, vaya. Raquel, ¿cómo sale a la calle sin 150.000 euros? ¿Cómo la sacamos de la cárcel a Carmen Forcadell? Ah, seguro que alguien se los presta, no hay problema, ¿eh? No, no sé qué, a ella se lo pidió a Jodí Puyol, a la familia Puyol, y le dijo, no, tenés 150.000 dólares para darme, ¿sabés lo que le dijo él? A ver. ¿Qué te crees que yo soy confidí? Le dijo, pobrecita, la pasionaria catalana. Usted sabe, la señora Forcadell se quitó el diú, ¿sabía, no? Ay, no me diga esas cosas, que es muy íntimo eso, ¿no? Y no es la, la, ¿cómo se llama? Es la declaración de independencia unitaria. Ah, bueno, por ahí vamos más tranquilos, vale, vale. Ah, pasó de ser una guerrera valiente, muy macha, a ponerse de ruiz en el tribunal para ir a la cárcel. ¿Qué cosas? Del fracaso al deshonor, esta tiene la escuela de la cobardía de Puigdemont. En fin, traidores, cobardes, bueno, y por el mismo delito unos van a la cárcel sin fianza y los otros a el libre, son raros, ¿eh? Sí, esto es raro, sí, sí. Sí, pero ya lo dijo el Tribunal Supremo, Raquel. ¿Qué dijo? A Forcadell, la mela. Lo dejamos ahí. Es muy fino el chiste. Bueno, tengo una exclusiva para COPE Marbella, Raquel. Venga, vamos con la exclusiva. La declaración exclusiva ante el juez de Carmen Forcadell. Esta es la transcripción. ¿Tiene boli y anote, Raquel? Venga, voy tomando nota, vale. Vale. Juez, ¿cuál es su plato favorito? Ella dice, las tortillas pañolas, señor juez. El juez le dice un cantante, Manuel Escobar, su señoría. El juez le pregunta a su emisora de radio preferida, dice COPE Marbella, que va a decir la piba. Dice un juez, el juez dice un color preferido, son dos, mi señoría, el Rojo y Walda. Dice el juez, ¿y a quién se llevaría una isla desierta? Y a Rajoy, le dice eso. Y el juez dice, muy bien, está libre. Ya está, pasó toda la prueba. Ah, bueno, sí. Ay, Raquel, si uno no fuese pobre, podríamos comprar dinero, Raquel. Ah, por ejemplo. Eso lo dijo un chico al padre, que le dijo... Qué pena. Papá dice, cómprame tal cosa, y el padre dijo, no tengo dinero, y la nena dice, ¿por qué no lo compra? Bueno, ¿a usted le gusta la poesía, Raquel? Mucho, mucho. Mucho, bueno. ¿Usted sabe que Puydemonio está en la cárcel escribiendo poesía? ¿Que Puydemonio está en la cárcel escribiendo poesía? Sí, mire lo que escribió, precioso, ¿eh? Dice, la independencia os dejo, la independencia os doy, que os den por tonto, que yo me voy. Vale, bien. Bueno, Raquel, se incendió la Asociación de Pirómanos de Galicia. No me diga. Sí. ¿Y esto? La sede es la cuarta vez que se quema esta semana, sus socios dicen estar quemados. No me extraña, si es que es lo que tienen estas aficiones truculentas. Claro, ¿y saben cuál es el ídolo de los pirómanos? Niki Lauda, Raquel, bueno. En fin, en Cataluña han quitado el tono de los bornes y han puesto una foto de Puydemon huyendo. Bueno, mire, pues es muy gráfico, a ver si los que van detrás de Puydemon huyeron también. Claro, claro. Se dieron cuenta, dos o tres se fueron y dejaron a todos los tontos tirados ahí, que siguen gritando, hay independencia. Oye, Paco, ¿a ti te gustan las rubias de bote? Dice, de bote, de lata, de botella, de barril, de jarra, a mí me da lo mismo. Dice, Pedro, ¿qué te gustaría de ser mayor? Le dice un jovencito al otro amigo. Dice, de mayor a mí me gustaría ser un hijo de mala madre. Dice, ¿y por qué te gustaría ser un hijo de mala madre? Dice, porque mi mamá siempre dice, mirá ese hijo de mala madre, el chalet que tiene. Mirá ese hijo de mala madre, el cochazo que tiene. Bueno, ¿ustedes recuerdan la película que hizo Woody Allen, robó Uyolo y lo pescaron? Eh, pues no. Que en España se tituló Toma el dinero y corre. Ah, sí, bien. Vale, se va a hacer una nueva versión en España y la va a protagonizar Puydemon. ¿Quién la va a robar? Bueno, ya tenemos actor principal. Es un actorazo, eh, inclusive con ese peluquín que usa. Dice, estaba en la autoescuela una señorita conduciendo y le dice al profesor, profesor, ¿cómo cambio de marcha? Pregunta la niña, ¿no? Y él le dice, embraga. No, no. Y ella dice, no, no, señor, yo no soy una cualquiera. Y él dice, esto va para largo, eh. Con muchas clases iba a tener la chavala. Está fresco para embragar ahora, ¿sabes? Bueno, grita el socorrista que estaba en el mar. ¡Salga todo del agua, cae un tiburón! Y Paco, que era sordo, que estaba nadando, le pregunta a su mujer que estaba en la orilla. ¿Qué ha dicho el socorrista, mujer? Y ella le dice, que el mar está muy tranquilo, Paco. Bueno, me despido con una receta para que el hombre o un miembro, como usted le guste, pueda ser feliz. ¿La quiere, Raquel? Venga, claro, siempre viene bien. Bien, es importante tener una mujer que te ayude en casa y sea una buena compañera. Anda, bien. Es importante tener una mujer que te haga reír. Sí. Es muy importante tener una mujer en la que confíes y no te mientas. Ajá. Es muy importante tener una mujer que disfrute estando contigo. Sí. Y es muy, muy importante que esas cuatro mujeres no se conozcan, Raquel. Alejandro Vega, les espero la semana que viene. Un abrazo, feliz fin de semana. Siempre un pasito pa'lante porque viva España, buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!